Hoy que estás junto a mí Le agradezco al criador Le doy gracias, muchas gracias Porque a mí te mandó Yo que tanto busqué Donde quiera el amor Hoy que al fin lo he encontrado Te doy mi corazón Porque desde que te tengo yo a mi lado Mi vida tomo otro rumbo Y no puedo vivir sin ti No sé si merezca tanto pero Y que voy de tu mano Vivo enamorado y puedo así seguir Para toda la vida Quiero estar junto a ti Y le agradezco a Dios Y le agradezco al criador 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 Gracias por ver el video.